Si hay algo que los fanáticos de Miraculous se preguntan cada vez que termina un episodio nuevo de la serie Es cuando va a salir el que sigue Y es una pregunta completamente normal Porque todos estamos muy emocionados porque sigan saliendo episodios Y afortunadamente estamos en el mes de septiembre Septiembre donde van a salir 5 episodios de los cuales ya hemos visto 2 Reflectol y Desperada Ahora bien, cuando se estrena el siguiente capítulo En que horario, en que idioma y a través de que canal Y como lo vas a poder ver Bueno, para que te enteres de absolutamente toda esta nueva información que viene de la tercera temporada Quédate en este video porque aquí te diré Cuáles son los 2 capítulos que vienen de Miraculous Ladybug y la tercera temporada De que tratan la sinopsis oficial Y que es lo que más o menos sabemos de estos episodios Con base en la información que nos han revelado las televisoras Las guías oficiales y los spoilers Vamos con el video Pero antes no olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video El siguiente capítulo a estrenarse es Ladybug A través del canal Family Channel de Canadá El próximo martes 10 de septiembre Ladybug es un capítulo muy interesante Porque desde hace mucho tiempo Ya nos habían revelado La sinopsis de todos los capítulos Y Ladybug era el que pintaba Para ser uno de los más interesantes E importantes de la temporada número 3 Porque en este capítulo Ladybug O mejor dicho Marinette Iba a ser expulsada de la escuela O va a ser expulsada de la escuela Y además va a ser afectada Por una de las plumas de Mayura Las cuales ya habíamos visto Se llaman Amok Ahora bien Esto es interesante en muchos sentidos Porque las plumas Amok Generan un sentimonstruo Y eso es lo que va a suceder En este episodio Este sentimonstruo generado Va a tener la copia exacta De Ladybug Así que va a ser como Una Ladybug maligna Así como si en los videojuegos Para quien jugó Zelda O haya jugado Zelda Dark Link Podría ser como un ejemplo De lo que podríamos ver En este episodio Marinette enfrentándose a una versión Maligna de Ladybug Pero aquí entran un montón de detalles Y un montón de cuestiones Las cuales son muy interesantes La primera de ellas es ¿Por qué demonios Si se genera un sentimonstruo Con la forma de Ladybug Basados en Marinette? O sea, si la pluma afectó a Marinette Y genera un sentimonstruo Con la forma de Ladybug Pues eso sería bastante evidente, ¿no? Sería bastante evidente Que Marinette es Ladybug Entonces, ¿cómo van a hacer Para arreglar eso Sin revelar su identidad? Bueno, no creo primero Que revelen su identidad En este episodio Así que yo creo Que el capítulo Va a transcurrir En dos imágenes En particular La primera Es una que publicó El actor de doblaje Que hace la voz De Alec En inglés Esta imagen Podemos ver Como está Lila Con Adrien Aparentemente Como si les hubieran Tomado una foto O como si fuera Como un Photoshop No estamos muy seguros Pero parece que Alec El conductor de televisión Está reportando esto Como en algún programa De chismes O no sé realmente Pero parece ser Que esta foto es falsa Por otro lado La otra imagen Que publicaron Y que es muy importante Ya que es muy probable Que sea de este episodio La publicó La actriz de doblaje De Chloe Desde hace como dos meses Publicó Que estaban doblando Un episodio En donde podíamos ver Como los estudiantes Parecían estar preocupados Particularmente Podemos ver a Chloe Y a Nathaniel Muy preocupados Mientras que Lila Parece que se está riendo Y podemos ver Del lado derecho Como Marinette Está bajando las escaleras Del salón de clases Así que ya de ahí Podemos intuir Que muy probablemente Es el capítulo De Ladybug Porque aparte De los únicos Que nos faltan Por ver De la serie Quiero decir Ladybug Es el único capítulo En donde tenemos La certeza De que Lila Va a aparecer Digo Tendría sentido Que ella fuera La responsable De que Marinette Fuera expulsada De la escuela Va a poner a sus amigos En su contra Como lo pudimos ver En el capítulo De Camaleón El primero De la temporada 3 Al final Ella decía Que le iba a hacer La vida imposible A Marinette Cosa que va a cumplir En este episodio Así que lo que Creo que es muy probable Que va a pasar Es que Marinette Si será expulsada De la escuela Va a enojarse Va a ir a su casa Y probablemente Se va a transformar En Ladybug Quizá para desahogarse Un poco O poder ir a otro lugar Más privado Como para Pues no sé Desahogarse O pensar mejor las cosas Y es ahí cuando Mayura La va a afectar Porque va a sentirse Muy enojada Y muy muy frustrada Es decir entonces Así se va a crear El sentimonstruo Con la forma de Ladybug Sin necesidad De que Marinette Revele que ella Es Ladybug Porque como dije Hace unos minutos Si Marinette Es afectada Con la pluma En su versión De civil Y se crea Un sentimonstruo Como Ladybug Eso haría bastante obvio El hecho de que Ella es la super heroína De París Y dudo mucho Que eso vaya A suceder Aunque quien sabe O sea ya la serie Entró en un punto En donde realmente Predecir algo Es algo muy muy difícil Así que Yo opino eso Pero pues cualquier cosa Puede pasar Eso sí O sea ya con todos Los poderes De los Miraculous Del Zodiaco Chino Y con todas las sorpresas Que nos estamos llevando En toda la serie Ya ni siquiera sé Qué pensar en ese aspecto Porque igual Y hasta podría ser Que sí Todos se enteren De que Ladybug Es Marinette Pero un poder De los Miraculous Del Zodiaco Chino Que quizá no hayamos visto O algo por el estilo No lo sé Aparezca y le borre La memoria a todos O yo qué sé No estoy confirmándolo Pero pues como la serie Ya está tan loca No sé ni qué predecir Del todo Por otro lado Algo que quizá Si sea más fundamentado Es que salga Multimouse En este episodio Mucha gente Tenía la teoría De que Multimouse Y Aspic Iban a salir En el capítulo De Pestin Porque Marinette Y Adrien Iban a perder Sus Miraculous Y si bien Esto podría suceder No lo estamos Descartando del todo Desperada Nos demostró Que hay muchas vueltas En la tuerca De la serie Y pueden pasar Cosas que no esperamos Que pasen Así que no me extrañaría Que Multimouse Pueda salir En el capítulo De Ladybug Porque capaz No lo sé Igual y Ladybug Si fue afectada Por el sentimonstruo Y entonces Tenga que luchar Contra su versión maligna Pero no sé Para que la gente No sospeche De absolutamente nada O algo por el estilo Quizá use el Miraculous Del ratón Para combatir A la versión maligna De Ladybug Y aquí en este capítulo Podamos ver a Multimouse Ya lo vamos a descubrir La siguiente semana Eso sí Pero podría ser Una muy buena opción De igual forma Lo cual bueno Ya sabemos Que si van a aparecer Tanto Aspik Multimouse Las fusiones Y Viperion Y todos ellos En esta tercera temporada Por todo lo que hemos visto Este capítulo Se estrena En Family Channel En Canadá El próximo martes La buena noticia Es que ya que es en Canadá Y la mayoría de nosotros Estamos en Latinoamérica Pues la diferencia horaria No es tan grande Así que nos va a tocar Verlo por allá De las 3 4 de la tarde Dependiendo del país Que seas Ya les publicaré Los horarios El próximo lunes Para que estén muy atentos Del canal Se suscriban Y activen la campanita De notificaciones Y no se pierdan Absolutamente nada ¿Vale? Por acá las vamos a tener Pero sí Para su buena fortuna Y la buena fortuna De todos Nos va a tocar Después de clases Así que Regresando de la escuela Ponte atento El próximo martes Porque seguro Ya va a estar El capítulo Transmitiéndose Este es el próximo capítulo Que va a salir Y podríamos decir Es el capítulo Número 19 Capítulo número 20 Este capítulo Número 20 Va a ser Star Train Según todas las guías Va a ser Star Train Pero aquí les va Lo curioso Según todo esto Star Train Se iba a estrenar En Disney Channel Del Reino Unido Este lunes 9 de septiembre Sin embargo Lo acabaron posponiendo Así que esto De alguna forma u otra Es un poco extraño En su lugar En Disney Channel Del Reino Unido Este lunes Van a pasar Star Gamer 2.0 Y no Star Train Esto de alguna forma u otra Son un poco No sé si de buenas O malas noticias Porque el hecho De que quizá Hayan aplazado El capítulo Quiere decir A lo mejor Que no está Del todo completado No lo sabemos aún Así que Eso dejémoslo En Standby Pero si Si sale el capítulo Y si todo sale Perfectamente bien Entonces se estaría Estrenando 6 días después Es decir El 16 de septiembre Saldría el capítulo De Star Train A través de Family Channel Igualmente a la misma hora No nos va a tocar Desvelarnos No nos va a tocar Sacar el celular En medio de la clase Para ver el capítulo No Igual que con Ladybug Se estrenaría Como a las 3-4 de la tarde E igualmente En el idioma inglés De Star Train Poco sabemos Respecto a todo Lo que podría pasar Pero los detallitos Muy puntuales Y que lo sabemos La mamá de Max Quiere ser astronauta La mamá de Max Será akumatizada Junto a todo El Star Train La mamá de Max Probablemente Va a ser Un akuma en conjunto Como lo fue La mamá de Kagami En Ikarigosen Con su carro ¿Vale? Por otro lado Los artes conceptuales De Star Train Sugieren que va a salir De la órbita De la tierra Va a estar ahí En el espacio Y va a estar Muy interesante Porque puede que veamos Nuevos poderes De Ladybug y Kanua Y muy probablemente Puedan ser Del espacio No lo sabemos No estamos confirmándolo Pero lo que si es Muy seguro Es que aquí Vaya a aparecer Un nuevo portador De Miraculous El cual como ustedes Ya saben Es Max Con el Miraculous Del caballo Pegase Y es que Ya lo vimos En el capítulo De Party Crusher Este capítulo De Party Crusher Fue el número 20 Cronológicamente hablando Así que para ese momento Los hechos de Star Train Ya tuvieron que haber sucedido Si nosotros lo vimos antes Pero bueno Ya saben No los transmiten en orden Así que como en Party Crusher Max ya era un portador De Miraculous Desde el cual ni siquiera Vimos su transformación Porque ya había aparecido antes El único capítulo En donde nos hace falta Por ver Y es muy probable Que salga Es definitivamente Star Train Un capítulo lleno de sorpresas Y bastante interesante Para la mayoría de nosotros Lo sé Y eso está perfectamente bien Ojalá si se estrene Y no lo pospongan Aunque eso Aún hay que confirmarlo La semana que viene Pero no se preocupen Por acá lo vamos a estar Checando absolutamente Todo Así que Suscríbanse Suscríbanse Y no se pierdan Ningún video De estos que se vienen En este mes Y finalmente El último capítulo Que se estaría estrenando En septiembre Y el cual también Creo que Podría no estrenarse Es el de Festín También se va a estrenar A través de Family Channel Y si todo sale bien Se estrenaría Un día después O sea El 17 de septiembre Festín Digo que es poco probable Que salga Porque parece ser Que apenas hace dos semanas Lo acaban de doblar Así que es muy extraño Que un capítulo Que acaban de doblar Se estrene tan rápido Por eso mismo Es que tenemos las dudas Pero suponiendo Que si se vaya a estrenar Se estrenaría El 17 de septiembre A la misma hora En Family Channel Y en el idioma Inglés Un capítulo muy interesante Porque el Maestro Fu Le quitará los Miraculous A Adrien y a Marinette Así que es muy probable Que vuelva a aparecer Aspic Y que salga Multimouse Aparte sabemos Que va a tener Un senti monstruo O sea A lo que va a tener Que enfrentarse El Maestro Fu Es a un senti monstruo Creado por Mayura No sabemos Si también va a venir Acompañado De una kuma Pero es muy probable También que veamos A Jade Toro Jade Toro Es el Maestro Fu Con el Miraculous Miraculous de la Tortuga Este arte conceptual Fue revelado Por Jeremy Saga En diciembre ¿Se acuerdan? Bueno Es muy probable Que salga En este episodio Ya que pues Si siente la responsabilidad De que Adrien y Marinette No se expongan Una vez más A combatir a Kumas Pues lo más lógico Sería pensar Que el Maestro Fu Quiere hacer todo Por su cuenta Y usa el Miraculous De la Tortuga Ahora bien Un capítulo interesante Porque si recordamos Un poco En Ikari Gosen El Maestro Fu Reveló que Huckmoth Ya sabía Su verdadera identidad Y este capítulo De Ikari Gosen Cronológicamente Es el capítulo Número 18 Festín es el capítulo Cronológicamente Número 15 O sea Que Festín Sucedió antes De Ikari Gosen Lo cual sugiere Que en Festín El Maestro Fu Vaya finalmente A ser descubierto Por Gabriel Agrest Otro capítulo Muy importante ¿Verdad? Para la certeza De todos Y para no dejarlo Al aire Ladybug Es el capítulo Número 24 Cronológicamente Es muy probable Que lo veamos Pero el hecho De que sea El número 24 Quiere decir Que es El penúltimo Bueno no el penúltimo Sino el último De los capítulos normales Antes del final De la tercera temporada Lo cual Es un poco Pues extraño Digo No me gusta Que saquen los capítulos Así Sin un orden Pero bueno Así nos ha tocado verlos Pero lo que quería decir Es que todos Podemos tener la certeza Ya que Miraculous México Lo ha confirmado De que en Ladybug No vamos a tener Ninguna referencia Ni a Cat Blanc Ni a Félix Que son capítulos Que cronológicamente Van antes de ese De Ladybug Pero que aún falta Por ver Probablemente Por el mes de octubre O noviembre Sea que los estaremos viendo Pero bueno Al menos no vamos a resultar Espoileados En el capítulo De Ladybug Y al menos No vamos a llevarnos Una sorpresa No grata De Félix O de Cat Blanc Podemos ver el capítulo Sin ninguna preocupación ¿Vale? Pero bueno Estos son los capítulos Que siguen Para la tercera temporada De Miraculous Ladybug En este mes Y de los que tenemos Más o menos La certeza De que se van a estrenar El único 100% confirmado Es el de Ladybug El próximo martes Los demás Todavía quedan En pendiente Pero ya lo estaremos Hablando en el canal Conforme vayan Pasando los días Y conforme vayamos Enterándonos De más cosas ¿Vale? Sin más que decir No olvides suscribirte A este canal Y activar la campanita De notificaciones Participar en el sorteo De los Funko Pops Que estoy haciendo En mi Instagram Mis redes sociales Están apareciendo Justo acá Al lado de mí Para que me vayan A seguir Y bueno Nos vemos Hasta el siguiente video Tomatitos Bye bye ¡Suscríbete!